TORTEO BLOTO Hola mis queridos jugadores, hoy es viernes 14 de octubre de 2016, son las 12 en punto de la tarde. Primer número seleccionado para la Juega Millonaria de Pega 3, muchísima suerte. 61, segundo número. 0-0, tercer y último número. 42, repito los tres números ganadores, muchísima suerte. 61, 0-0 y 42. Llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados, conocemos el primer número seleccionado, muchísima suerte. Primer dígito, 5, segundo dígito. 8, primer número premiado, 58. Conocemos el segundo número ganador, muchísima suerte. Primer dígito, 8, segundo dígito. 1, segundo número premiado, 81. Repito, 58 y 81. Ha llegado el momento de hacer de sus sueños una realidad. Con la diaria, conocemos el número ganador, muchísima suerte. Alisten su boletito, primer dígito, 8. Segundo dígito, 0. Número ganador de la diaria, 80, con su símbolo de sueños, café. En el cuadro del cuerpo está representado por el antebrazo derecho. Otros números que le relacionan, 27 y 61. Rápidamente conocemos el número ganador para la jugada diaria más uno, muchísima suerte. Y este es el 7, repito, número ganador de la diaria, 80, café. Y para la jugada diaria más uno, 80 más 7, Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.